Les vamos a dar cuenta del programa de actos con motivo del Día de Navarra. Tiene como denominadores comunes la música y los actos retransmitidos a través de plataformas online. El programa va a girar en torno a cuatro eventos principales. Por un lado, el acto institucional del Día de Navarra. En segundo lugar, la música. En tercer lugar, lo que serían las visitas virtuales al Palacio. Y por último, las conexiones con Navarros en el exterior. Un paso, por lo tanto, ya a detallar este programa que comenzaría con la presentación del Festival Musical Día de Navarra. Se trata de un festival que se prolongará entre el día 28 de noviembre y el 8 de diciembre. Se realiza en colaboración con los ayuntamientos, con nueve ayuntamientos de Navarra, distribuidos por toda la geografía foral. Todos ellos, como bien ha dicho el director, pertenecen a la Asociación Red de Teatros de Navarra, Nazarroa, Coancher, Quisarea. Otra de las actividades previstas son las visitas virtuales. El Palacio Abre sus Puertas es un programa que venía celebrándose desde hace ya muchos años, con mucho éxito. Este año las condiciones no permiten esas visitas presenciales, pero de nuevo es la tecnología, la herramienta que nos va a permitir conocer esas salas de una forma muy realista. Desde la Orquesta Sinfónica de Navarra proponemos este año un programa que aúna la modernidad con la tradición. Y vamos a conjugar en el escenario una obra de estreno absoluto, un encargo de la Fundación Baluarte, Baluarte Fundación A, al maestro Coldo Pastor, especialmente compuesta y pensada para esta ocasión y que antecederá a la Novena Sinfonía de Beethoven. Gobierno de Navarra.